Ilusionado y con la idea de aprovechar la oportunidad, el portero José Carlos García de Cobán Imperial llegó este lunes al Proyecto Gol, en donde espera mostrar sus condiciones para ganarse la confianza del estratega nacional Walter Claverí. La verdad, contento de estar acá en un primer microciclo, ya que todo jugador anhela estar en selección mayor de su país y pues, como siempre he dicho, voy a venir a trabajar honestamente con los compañeros, ya que hay un buen grupo, ya lo demostraron en el partido anterior y pues ahí sí que venimos a trabajar de la mejor manera y de la mejor decisión. Con García en la portería, la Selección Nacional Sub-20 de Guatemala consiguió el histórico boleto a la Copa del Mundo de Colombia 2011. Es la mejor carta de presentación del jugador de 23 años, nacido en Nueva Concepción Escuintla, que para esta convocatoria comparte posición con Paulo César Mota y Miguel Bonilla. ¿Cómo te han recibido? ¿Qué te ha dicho Rogelio Flores, el preparador del rubro de arqueros? No, pues los compañeros, la mayoría nos conocemos y pues, la verdad, nos han recibido muy bien. El profe también ahí está dando consejos de que aprovechara esta oportunidad y que si viniera aquí, que viniera a trabajar al 100%, ya que estas oportunidades no hay que dejarlas desaprovechar y demostrar lo mejor día con día. El escuintleco, que también formó parte de la selección preolímpica, se quiere mostrar y espera con ansias el momento de debutar con la bicolor mayor. Venir a aportar un granito de arena, ahí sí que, como uno dice, a quedarse, a intentar estar ahí entre los que puedan estar convocados siempre. Y pues, ahí sí que, como te digo, el profe es el que toma la decisión y pues, uno puede aportar cuando le toque, ¿no? José Carlos debutó en Nueva Concepción de la Primera División. Además, ha jugado con Deportivo Mitlán, Juventud de Escuintleca y ahora con Cobán Imperial.